Bien, vamos a seguir con el tema que estamos abordando sobre los cinco dones ministeriales. Hablamos de la comunidad del Mesías como algo totalmente celestial, como resultado de la resurrección de Yeshua. Se creó un ser humano nuevo. Todos los que han nacido de la resurrección son eternos, son inmortales, y ellos forman parte de la comunidad del Mesías en el mismo cielo. Y en la tierra dijimos que tiene que haber una manifestación local de esa realidad espiritual celestial. Cuando hay un grupo de personas que se reúnen, forman una comunidad, una congregación del Mesías, si ellos han nacido de nuevo. Si no han nacido del Espíritu, no son congregación del Mesías. Terminamos diciendo que la congregación universal del Mesías tiene que manifestarse en grupos locales. Y conforme aprendamos a vivir en amor, en entrega, en adoración, en sacrificio, La gloria que Hashem nos ha dado en el Mesías se va a manifestar en la comunidad local. Esta comunidad necesita un liderazgo. Y hoy quiero hablar del carácter y la característica de un líder. En Éxodo 18, versículo 21, está escrito, Además escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Aquí vemos que Moshe Rabenu puso sobre el pueblo personas que tenían una característica especial. Para poder ser líder tiene que haber un carácter aprobado. No cualquier persona puede ser líder. Aquí la Torah destaca ciertos valores que son necesarios para un líder. Hombres capaces. Tiene que haber empuje, fuerza en un líder. Temerosos de Dios, el segundo. Un líder que teme a Hashem, sabe que su liderazgo lo hace delante del Eterno y tiene que dar cuenta de lo que va a hacer, lo que está haciendo. Y su compromiso es, en primer lugar, con el Eterno y, en segundo lugar, con el pueblo. Sabe que tiene que dar cuenta de su administración de liderazgo. Y eso le produce temor. Sabe que puede dañar a una persona con actitudes, palabras, acciones, hirientes. Sabe que puede abusar de su autoridad. Y él tiene temor. Temor de no ser un buen representante de Hashem. Temor de dañar a una persona. Temor de que las personas se alejen del Eterno por causa de él. Hay muchos temores en un líder, si es un líder auténtico. Hombres veraces. Que no anda con mentiras, con rodeos. Transparentes. Sinceros. Que no engañan. Que no tienen motivos secundarios. De aprovecharse de la lana de las ovejas. Aborrezcan las ganancias deshonestas. Es una palabra fuerte. Aborrecer. Odiar. Aprovecharse. Tener propias ganancias. Que no son auténticas y correctas. Según lo establecido. Aborrezco eso. Tengo un odio contra ese tipo de. Aprovechamiento de un líder. Si tienes eso. Eres un buen candidato para ser líder. Marcos 10.35 al 45. Relata una situación entre los discípulos del maestro. Se le acercaron Jacobo. Jacobo y Yohanan. Los dos hijos de Zebedeo. Diciendo. Maestro. Que queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo. ¿Qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron. Concédenos que en tu gloria. O sea. Cuando tú seas rey en Israel. Que nos sentemos uno a tu derecha. Y el otro a tu izquierda. ¡Guau! Pero Yeshua les dijo. No sabéis lo que pedís. Podéis beber la copa que yo bebo. Y ser sumergidos con la tevilá. Ser bautizados con el bautismo. Con que yo soy bautizado. No sabéis lo que estáis pidiendo. Porque en el reino que yo gobierno. Hay otras leyes. Hay otros principios. Diferentes a los del mundo. Para llegar a las posiciones altas. Hay que sacrificarse sumamente. ¿Estáis dispuestos a ello? No sabéis lo que estáis pidiendo. Para llegar a ese nivel. Lo que yo voy a pasar. No lo sabéis. No vais a entender el sufrimiento que yo voy a pasar. Es una tevilá. Yo tengo que morir. ¿Estáis dispuestos a eso? Negaros a vosotros mismos. Sufrir. Entregar todo. Absolutamente todo. Por amor. A ese pueblo que Dios os ha puesto para dirigir. No sabéis lo que estáis pidiendo. Y ellos dijeron. Podemos. Muy bien. Y Yeshua les dijo. La copa que yo bebo. La beberéis. Y vosotros tendréis. También que pasar por esa tevilá. En la cual yo voy a ser sumergido. Pero el que os sentéis. A mi derecha. O a mi izquierda. No es mío el concederlo. O sea. Yo no ando con trucos corruptos. Aunque yo soy rey. Soy un delegado. No tengo esa autoridad. Yo no puedo abusar de mi posición de rey para aprovechar y poner ahí dos personas que aprovechan de mi enchufe. En España se usa la palabra enchufe. Tiene ese enchufe para llegar a ministros del gobierno. Palanca. Aquí palanca. Yeshúa no podía con eso. Era un hombre honesto, recto y no andaba con esas cosas. Sabes que cuando Yosef estaba intentando hacer palanca con aquel funcionario del rey faraón. Hashem le dio dos años de cárcel más. Acuérdate de mí cuando hable con el rey para que me saque de esta cárcel. Dos años de cárcel. Es el trato de Hashem para formar a un líder. Para que deje de andar con esas cosas. Yo no puedo, dice Yeshúa. Yo no puedo dar esa posición. Yo estoy sometido a alguien que él es el que ordena esas cosas. Y no puedo saltar esa autoridad. Es para quienes ha sido preparado. Al oír esto los diez comenzaron a indignarse contra Jacob y Ojanán. Y llamándolos juntos así Yeshúa les dijo. Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles. Se enseñorean de ellos. Y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así. Sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque aún, ni aún el Hijo del Hombre viene para ser servido. Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas 22, 28 al 30. Dice, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino. Yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentaréis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. ¿Cuál es la condición para que estos doce puedan juzgar a las doce tribus de Israel? Hay una palabra, la primera es la fidelidad. Por eso enfocamos muchísimo en este grupo de líderes. La fidelidad. Han permanecido. Habéis permanecido conmigo cuando las cosas no iban tan bien como quisierais. Cuando yo estaba probado, cuando las cosas iban mal, cuando se veía casi que estaba yo perdiendo la posibilidad de ser rey. Habéis permanecido conmigo. La fidelidad es una cualidad súper importante en un líder. Y la fidelidad en los momentos difíciles. Cuando no sientes como sentías antes. Cuando te cuesta más de lo que pensabas. Sigues ahí al pie del cañón. Y eso te da derecho a gobernar. Eso te va a dar un trono. Vas a poder juzgar porque tú eras fiel. En los momentos más difíciles. Tito 1, 5 al 9. Carácter irreprochable. Por esta causa yo te dejé en Creta. Aquí habla Rabí Shaul. El Shaliyah. Emisario, apóstol, Pablo. A Tito. Yo te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras a ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es si alguno es irreprensible. Es decir, no pueden decir nada en contra de él. No pueden encontrar errores para acusarle. Errores sí van a encontrar, pero para poder acusarle. Marido de una sola mujer. Esto significa que no tenga dos mujeres al mismo tiempo. Punto. No te enredes con otras cosas. Esto no significa si ha estado divorciado, recasado, viudo, recasado. No. Aquí se refiere a uno que tenga dos mujeres ahora mismo. Poligamia, porque existía en ese tiempo poligamia. Y en algunos lugares del mundo hoy en día también. En Israel hay poligamia. Tanto entre ciertos grupos judíos como entre árabes. Tienen varias mujeres. Para ser un líder en la comunidad del Mesías, solo una mujer está permitida. Y es suficiente. Que tenga hijos creyentes no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo, no me gusta la traducción, pero bueno. El obispo, no es un líder en la comunidad del Mesías. Debe ser irreprensible como administrador de Dios. Un líder es un administrador. No un mandón. No uno que tiene autoridad para mostrar su poder. Es un administrador. De Dios. No obstinado. No iracundo. Si tú te enfadas por alguien que está en contra de lo que tú enseñas. Tienes un problema. No el que está en contra, sino tu carácter. No puedes enfadarte con los que contradigan las enseñanzas que estás dando. Hay que tratar ese carácter. No dado a la bebida. Puede probar. Puede beber alquidús. Puede beber alcohol. Pero no dado a la bebida. Sabe poner límites. Sabe muy bien poner límites. En la comida y en la bebida. Sabe muy bien. Las cosas que le dañan el cuerpo. Y pone límites para no comer y beber esas cosas. No dado a la bebida. No pendenciero. No amante de ganancias deshonestas. No amante de ganancias deshonestas. No buscando dinero. Sino hospitalario. Amante de lo bueno. Eso se ve en tu interés de conversación. ¿De qué hablas? Yo miro mucho cómo hablan las personas. ¿Cuál es el tema que te gusta hablar? ¿Qué hablas en la mesa con tus compañeros? Ahí se muestra quién eres. ¿Qué nivel tienes? Si te gusta hablar de los pecados de los demás. Ya se ve el nivel. Si te gusta destacar los errores de otros. No. No eres un buen líder. Amante de lo bueno. No de lo malo. No te gustan las malas noticias. Te gustan las buenas noticias. ¿Has oído de fulano lo que ha hecho? Sabes que las malas noticias son las que venden. Mejor que las buenas. Porque hay algo en nosotros que le gusta escuchar las cosas malas que pasan con los demás. Ese no es el nivel de un líder. Es amante de lo bueno. No de lo malo. Y eso se ve en las conversaciones diarias. Y en tu privacidad. Con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. ¿De qué habláis? Prudente. Justo. ¿Qué haces cuando te das cuenta que te devolvieron demasiado dinero en la tienda? Pagas un billete grande y te devuelven más de lo que deberían. ¿Qué haces? Lo regresas. ¿Lo regresas o te quedas con él? Tú ahora vas a poner tú mismo la puntuación sobre tu vida. Si eres un buen líder o no. Si eres justo. En todos los niveles. Amas lo recto. En hebreo se dice yashar. Recto. Santo. Es decir, apartado de lo malo, entregado a lo bueno. Dueño de sí mismo. O sea, yo sé, no sé si aquí dicen, me sacó del quicio. Sí, me sacó del quicio. De quicio. Y echas la culpa al otro porque tú no eres dueño de ti mismo. El otro me sacó. No es bien. No es verdad. Porque tú no eres dueño de ti mismo. Eres esclavo de tus emociones. Y Hashem mandó un amiguito. Un ángelito. Para probar si eres dueño de ti mismo. Para ver cuáles son tus reacciones. Hashem nos pone en prueba. Él me manda personas que son imposibles para mí. Esos son enviados, emisarios, ángeles de Dios que Él me manda de vez en cuando. Para ver si yo soy dueño de mí mismo. Reteniendo la palabra fiel. Que es conforme a la enseñanza. Para que sea capaz también de exhortar. La palabra exhortar ha tomado un sentido no muy bueno en el mundo latino. Cuando tú escuchas la palabra exhortar lo entiendes como corregir. Regañar. Pero no es el sentido griego. Porque aquí estamos mirando traducciones de palabras griegas. Sino tiene que ver con animar. Motivar. Y lamentablemente en las Biblias que usamos se usa la palabra exhortar. Y tenemos que estar muy conscientes del significado de esa palabra. Una exhortación buena es lo que yo estoy haciendo ahora. Animar. Yo espero que se sientan animados. Y no hundidos aquí. Con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Primero de Timoteo 3.1 al 13. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira el cargo de obispo. Obispo que significa supervisor. Buena obra desea hacer. Un supervisor debe ser pues irreprochable. Marido de una sola mujer. Sobrio. Prudente. De conducta decorosa. Hospitalario. Apto para enseñar. No dado la bebida. No pendenciero. Sino amable. No contencioso. Si queréis buscar eso en el griego. Y mirar también. Las traducciones al hebreo y demás. Está bien. Para ver todos los detalles de cada carácter. Sino amable. No contencioso. No avaricioso. Que gobierne bien su casa. Teniendo a sus hijos sujetos con toda la dignidad. Aquí se refiere. Vemos que aquí los hijos son. Menores de edad. ¿Verdad? Pues si un hombre no es. No sabe cómo gobernar su propia casa. ¿Cómo podrá cuidar de la congregación de Dios? Muy buena pregunta. No debería estar entre paréntesis. No un recién convertido. No sea que se embanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. El orgullo. La soberbia. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la congregación. Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. De la misma manera también los diáconos. Aquí se refiere a siervos que se ocupan de las cosas prácticas de la comunidad. Economía y otras cosas. Las cosas logísticas. Deben ser dignos de una sola palabra. No dados al mucho vino. Ni amantes de ganancias deshonestas. Sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero. Y si son irreprensibles. Que entonces sirvan como servidores. O como administradores en la comunidad. De igual manera las mujeres deben ser dignas. No calumniadoras. Sino sobrias. Fieles en todo. Que los diáconos o los servidores. Sean maridos de una sola mujer. Y que gobiernan bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos. Obtienen para sí una posición honrosa. Y gran confianza en la fe en el Mesías Yeshua. ¿Cuál es el precio del liderazgo? Hay un precio grande y alto. Juan 21.15. Dice. Entonces cuando habían acabado de desayunar. Yeshua dijo. Shimon. Pedro. Shimon. Hijo de Juan. De Yohanan. ¿Me amas más que estos? ¿Te das cuenta lo que dice Yeshua? ¿Me amas más que estos? ¿Cómo él sabe? ¿Cómo se puede medir el amor? ¿Cómo él puede contestar una pregunta así? Yo te amo más que aquel. ¿Cómo lo sabes? Pero la actitud. La pregunta que está detrás. Muestra. ¿Qué se requiere de un líder principal? Tiene que amar más que los demás. ¿A quién? A Yeshua. ¿Amas a Yeshua? Más que a los demás. Por lo menos. Intentas. No para combatir con ellos. Pero. El que va a ser. En este caso. Shimon Kepha. Pedro. Es el representante principal. Del resucitado. Está escrito en Hechos. Pedro se levantó. Se levantó con los once. Yeshua le dice. Tú. Me tienes que amar. Más que los demás. Si no. No vas a ser. Ese pastor. Que yo quiero que tú seas. La condición. Para ser pastor. Es amar a Yeshua. Más que los demás. El líder tiene que amar más. Si señor. Tú sabes que te quiero. Y Yeshua le dijo. Apacienta mis corderos. Primero de Corintios 4. De 9 al 13. Porque pienso que Dios. Ha exhibido a nosotros. Los apóstoles. En último lugar. Como asentenciados. A muerte. Porque hemos llegado. A ser un espectáculo. Para el mundo. Los ángeles. Y los hombres. Nosotros somos necios. Por amor del Mesías. Más vosotros. Prudentes. En el Mesías. Nosotros somos débiles. Más vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos. Más nosotros sin honra. Hasta el momento presente. Pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos. Somos maltratados. Y no tenemos donde vivir. Nos agotamos trabajando. Con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan. Bendecimos. Cuando somos perseguidos. Los soportamos. Cuando nos difaman. Tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser. Hasta ahora. La escoria del mundo. El desecho de todo. Más sufrimiento. Que todos los demás. ¿Quieres ser líder? Sí. Más amor. Más sufrimiento. Más entrega. Más sacrificio. Más deshonra. Ahora vamos a mirar un poco. La estructura. Y la posición. Del liderazgo. A lo largo de la historia. Y también la comunidad del Mesías. En Revelación 4. Vemos que hay 24 ancianos. En el cielo. Y alrededor del trono. Había 24 tronos. Y sentados en los tronos. 24 ancianos. Vestidos de ropas blancas. Con coronas de oro. En la cabeza. Las coronas. Hablan de autoridad. El trono. También habla de autoridad. Aquí. Se usa la palabra anciano. Zakén. En hebreo. Que significa. Precisamente. Anciano. Es una buena. Buena traducción. Zakén. Viene de Zakán. Que es. Barba. Éxodo 3. 18. 3. 16 al 18. Y demás. 20. 4. 29. 31. 12. 21. Vamos a ver aquí. Como. Hay ancianos. En el pueblo de Israel. Ve y reúne a los ancianos de Israel. Y diles. El eterno. El Dios de vuestros padres. El Dios de Abraham. De Isaac. De Jacob. Se me ha aparecido. Diciendo. Ciertamente. Os he visitado. Y he visto lo que se os ha hecho en Egipto. Aquí vemos como. Hashem le dice a Moshe Rabenu. Que tiene que hablar con los ancianos de Israel. Aquí tenemos un principio bien importante. En el pueblo hay ancianos. Moshe tenía que ir a ellos. A presentar. Su plan. Su llamado. La palabra divina. Para que los ancianos. Reconocieran su autoridad. Vemos que Moshe no saltó por encima del liderazgo que ya existía en el pueblo. No viene como dictador. Eliminando a los que ya están. De alguna manera teniendo autoridad en el pueblo. Sino se somete a ellos como líder. Si ellos no le hubieran recibido. Moshe no podría sacar al pueblo de Egipto. Los ancianos tienen la llave. Para recibir. Al profeta. Que Hashem envió. Para ser liberados de Egipto. Y vemos como el mismo eterno. El mismo Dios. No salta sobre las autoridades. Sino reconoce las autoridades que hay. Y envía a Moshe a hablar con las autoridades. Para. Llegar a un. Acuerdo con ellos. Para la ambición que. Él había recibido de Hashem. Aquí viene con palabras de. Ánimo. De profecía. Y he dicho. Os sacaré de la aflicción de Egipto. A la tierra del Cananeo. Del Eteo. Del Amorreo. Del Fereceo. Del Ebeo. Del Ejebuseo. A una tierra que emana leche y miel. Y ellos escucharán tu voz. Los ancianos. Escucharán tu voz. Y tú irás con los ancianos de Israel. Al rey de Egipto. ¿Ves? Hay un liderazgo. Ya establecido desde cientos de años. En el pueblo. Los ancianos. Y tienes que. Trabajar con ellos. Ir al faraón. Y dile. Y dile. Le diréis. El Eterno. El Dios de los hebreos. Nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite. Que vayamos. Tres días de camino al desierto. Para ofrecer sacrificios al Eterno nuestro Dios. Entonces. Fueron Moshe y Aharón. Y reunieron a todos los ancianos. De los hijos de Israel. Y Aharón habló todas las palabras. Que Dios había hablado a Moshe. Este hizo entonces las señales. En presencia del pueblo. Y el pueblo creyó. Y al oír que el Eterno había visitado. A los hijos de Israel. Y había visto su aflicción. Se postraron y adoraron. Entonces Moshe convocó a todos los ancianos de Israel. Y les dijo. Sacad del rebaño corderos. Para vosotros según vuestras familias. Y sacrificad la Pascua. Aquí hay varios textos. En diferentes capítulos. Capítulo 3. Capítulo 4. Y capítulo 12. En Números 11. Versículos 16 y 17. Está escrito. Entonces el Eterno dijo a Moshe. Reúne a 70 hombres de los ancianos de Israel. A quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo. Y a sus oficiales. Y traelos a la tienda de reunión. Y que permanezcan ahí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí. Y tomaré del Espíritu que está sobre ti. Y lo pondré sobre ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo. Para que no la lleves tú solo. El Sanedrín. Los jueces del Sanedrín. Fueron sacados de los ancianos. Ya eran ancianos. Ya tenían un puesto de liderazgo. Y entre ellos. El Eterno escogió a 70. O más bien Moshe. Deuteronomio 21. Del 1 al 9. Aquí. La Torah habla. De lo que va a pasar en el futuro. Cuando entren en la tierra de Israel. Si en la tierra que Hashem tu Dios te da. Para que la poseas. Fuera. Encontrado. Alguien. Asesinado. Tendido en el campo. Y no se sabe quién lo mató. Entonces tus ancianos. Y tus jueces. Irán. Y medirán la distancia a la ciudad. A las ciudades que están. Alrededor del muerto. Y sucederá que los ancianos. De la ciudad. Toma nota. Hay ancianos. En cada ciudad. En la estructura antigua. Del pueblo de Israel. En una ciudad. Tiene que haber ancianos. Los ancianos. Son los gobernantes. De la ciudad. Son los oficiales. De la municipalidad. Para hablar de alguna forma. Alcaldes. ¿Hm? ¿O los alcaldes? No. Son varios. En cada ciudad. No son alcaldes. El alcalde es uno. Los ancianos. Siempre es un grupo de líderes. Ellos se sentaban. En las puertas. Si miráis un poco. Cómo era la estructura. De una ciudad antigua. Tenía murallas alrededor. Y. En la puerta. De la entrada. Era como una casa. Y había. Sillas. Había mesas. Y ahí se sentaban. Los ancianos. De la ciudad. Para. Tratar. Los temas. De la ciudad. Del agua. De la. De la cosecha. Donde. Almacenar. Las cosas. Temas. De la ciudad. Y problemas. Quizás. Con. Con algún robo. O alguna cosa. Que pueda pasar. Y los ancianos. Juzgan. Los asuntos. De la ciudad. En cada ciudad. Había ancianos. Y aquí vemos. Que también había. Jueces. Y. Tenían que. Tomar. Decisiones. En cuanto a. A lo que pasó ahora. Porque había. Un asesinato. Los ancianos. De la ciudad. Más próxima. Al lugar. Donde fue. Hallado el muerto. Tomarán. De la manada. Una novilla. Que no haya. Trabajado. Y que no haya. Llevado yugo. Y los ancianos. De cada ciudad. Traerán. La novilla. A un valle. De aguas. Prenes. El cual. No haya sido. Arado. Ni sembrado. Y quebrarán. La cerviz. De la novilla. Allí en el valle. Entonces. Se acercarán. Los ancianos. Perdón. Los sacerdotes. Hijos de Levi. Porque el eterno. Tú. Dios. Los ha escogido. Para servirle. Y para bendecir. En el nombre del eterno. Y ellos. Decidirán. Todo litigio. Y toda ofensa. Y todos los ancianos. De la ciudad. Más cercana. Al lugar. Donde fue. Hallado el muerto. Lavarán sus manos. Sobre la novilla. Cuya cerviz. Fue quebrada. En el valle. Que nos enseña eso. Lavar las manos. En este caso. Significa. Decir. Nosotros somos inocentes. Es decir. Ellos son representantes. Del pueblo. Los ancianos. Representan. Representan. Al pueblo. O a la ciudad. Y ellos pueden. En nombre de todos los habitantes. De su ciudad. Hablar. Y actuar. En este caso. Lavar sus manos. Diciendo. Nosotros. En nuestra ciudad. No sabemos. Quien ha hecho esto. Nuestras manos. No han derramado. Esta sangre. Ni nuestros ojos. Han visto nada. Perdona. A tu pueblo. Al cual. Has redimido. O Hashem. Y no imputes. La sangre inocente. A tu pueblo. Y la culpa. De la sangre. Le será. Perdonada. Así. Limpiarás. Limpiarás. La culpa de sangre. Inocente. Del medio de ti. Cuando hagas lo que es recto. A los ojos. Del eterno. Proverbios. 31. 23. Esta es la canción. Para la mujer virtuosa. Que cantamos en Shabbat. Para nuestras esposas. Dice. Su marido es conocido. En las puertas. Cuando se sienta. Con los ancianos. De la tierra. Lucas 7. 3 al 5. Al oír hablar de Yeshua. El centurión envió. A él. Unos ancianos. De los judíos. Pidiéndole. Que viniera. A salvar a su siervo. Cuando ellos llegaron a Yeshua. Le rogaron con insistencia. Diciendo. El centurión. Es digno de que. Le concedas esto. Porque él ama. A nuestro pueblo. Y fue él. Quien nos edificó. La sinagoga. Ahí vemos que. La misma estructura. De ancianos. Existía. Hace dos mil años. En Israel. Tito 1.5. Dice. Por esta causa. Te dejé en Creta. Para que pusieras en orden. Lo que queda. De designar. Ancianos. En cada ciudad. Vemos aquí. Que la estructura. Del cuerpo. Del Mesías. De la comunidad del Mesías. Sigue. El mismo. Patrón. Que. En el pueblo de Israel. Antiguo. Tiene que haber. Ancianos. En cada ciudad. Donde está. La comunidad. Representada. Por los que se reúnen. De forma local. Ancianos. En la ciudad. Y aquí vemos que. Una de las misiones. Más importantes. De un. Un apóstol. Sometido a Pablo. A Rabí Shaul. Era. Designar. En las comunidades. En Creta. En la isla de Creta. Había. Comunidades. Del Mesías. En diferentes. Ciudades. Tenían que. Poner. Entre. Los creyentes. Un grupo. De. Ancianos. En cada ciudad. Asignar. Tú eres anciano. Tú eres anciano. Tú eres anciano. Y tiene que haber. Un grupo. De ancianos. En cada ciudad. Deuteronomio. Dieciséis. Dieciocho. Aquí. Esto es el nombre. De una parasha. También. Shoftim. Nombrarás. Para ti. Jueces. Shoftim. Y oficiales. Shotrim. En todas las ciudades. Que el eterno. Tu Dios. Te da. Según tus tribus. Y ellos juzgarán al pueblo. Con justo juicio. Entonces. Tenemos cuatro tipos. De líderes. En. El pueblo de Israel antiguo. Líderes locales. Podemos llamarlos así. Tenemos. Ancianos. Bueno. Los jefes. No necesariamente. Tienen que ser locales. Tenemos cuatro tipos. Vamos a leer. En Josué. Veintitrés. Uno. Y dos. Y también. Veinticuatro. Uno. Y aconteció. Muchos días después. De haber. Dado. El eterno reposo. A Israel. De todos. Todos sus enemigos. De alrededor. Siendo. Yehoshua. Ya viejo. Y avanzado. En años. Que. Yehoshua. Llamó a todo Israel. A sus ancianos. A sus jefes. A sus jueces. Y a sus oficiales. Y les dijo. Ya. Yo. Yo. Ya soy viejo. Y avanzado. En años. Capítulo 24. Entonces. Yehoshua. Reunió. A todas. Las tribus. De Israel. En. Shechem. Sikem. Llamó. A los ancianos. De Israel. A sus jefes. A sus jueces. Y a sus oficiales. Y ellos. Se presentaron. Delante de Dios. ¿Quiénes son estos ancianos? ¿Cuál es la diferencia. Entre anciano. Y jefe. Juez. Y oficial. Los ancianos. Vimos en Egipto. Los ancianos son. Los que tienen. Un. Puesto. De. Liderazgo. Nato. Reconocidos. Por el pueblo. Su nombre. Implica que son ancianos. En el sentido. Literal de la palabra. En el sentido. Que tienen. Experiencia. En la vida. Tienen. Sabiduría. Para juzgar. Para entender. Las cosas. Para. Administrar. La vida. Comunitaria. Social. Del pueblo. Necesitan. Un tipo. De líderes. Y ellos. Son. Ancianos. Muchas veces. Son padres. De familia. Como dice. El proverbio. Una esposa virtuosa. Tiene un. Un esposo. Que está con los ancianos. Es que se siente. Con los ancianos. De la puerta. Padres. De familia. Que son. Buenos. Papás. Buenos esposos. Reconocidos. En el pueblo. Como gente. Honesta. Ellos son. Buen material. Para ser. Los. Ancianos. De la ciudad. Jefes. Son las. Son los. Jefes. De la tribus. Lo vemos. En el libro. De números. Que habla. De los. Jefes. De la tribu. Nachson. Y todos estos. Uno. De cada tribu. Y. Jueces. Lo que vimos. Ahí. En Deuteronomio. En la. Parashash. Of Tim. Son. Personas. Que. Están. Designadas. Específicamente. Para juzgar. Según la Torah. Como jueces. Como. Fiscales. Como oficiales. Como. Fiscales. Es siempre acusador. O no. Sí. Sí. No. Entonces no. Jueces. Que terminan. Una. Que dictaminan. Una sentencia. Para poner orden en el pueblo. Donde ha habido desorden. Pero el juez. Como dijimos antes. Necesita. Un cuerpo. Policial. Un cuerpo. De fuerza. Porque. El dictamen. De un juez. El juez. No es la persona. Que tiene. La posibilidad. Física. Muchas veces. De. Ejecutar. La sentencia. Si es para. Ser. Castigado. Con. Con. Veinte golpes. El juez. No va a estar ahí. Golpeando. Con varas. Veinte golpes. Tiene que haber una persona. O unas personas. Que son llamadas. Oficiales aquí. Que en hebreo es. Shotrim. Es la palabra moderna. Para. Policías. Que ejecutan. La orden del juez. Ahí que. Ahí tenemos entonces. Cuatro tipos de líderes. En Israel. Es para tener un poco de. Panorama. General. De. Qué tipo de liderazgo había. En el pueblo. General. En Israel. Segundo de Samuel. Cinco. Tres. Y diecinueve. Once. Vinieron pues. Todos los ancianos. De Israel. Al rey. ¿Quién? Es el rey. El rey David. En Jebrón. Y el rey David. Hizo un pacto. Con ellos. En Jebrón. Delante del eterno. Luego. Ungieron. A David. Como rey. Sobre Israel. ¿Quién. Ungió. Al rey David. Los ancianos. Pero no. Fue el profeta. Que le había ungido antes. Hashem. Mandó. Que Shmuel. Hanabi. Ungiera. A David. El. Pastor. De ovejas. Como. El futuro. Del rey de Israel. Mientras que el rey. Shaul. Estaba vivo. Menudo problema. Se metió ahí. Entonces. David. No pudo. Ejercer su. Llamado. Su. Unción. Él era. Ya. El rey. Designado. Para el pueblo. Hasta que los ancianos. Le reconocieran. Aquí tenemos un principio muy importante. Hashem. Da. Líderes. Y el pueblo tiene que reconocer los líderes. Para que haya un liderazgo correcto. Si Hashem no entrega líderes. Hay del pueblo. Y si el pueblo no recibe los líderes que Hashem envía. Hay del pueblo. Es una. Combinación de dos fuerzas. Hashem pone y el pueblo recibe. Estas dos tienen que funcionar. David no pudo ser rey hasta que los ancianos le ungieran rey. Lo mismo con Mashiach. Yo no volveré hasta que me digáis. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo mismo. Así funciona. Son los ancianos los que aceptan el liderazgo. Lo mismo con Moshe Rabeno. Vino un profeta tremendo. Que podía abrir la boca de la tierra. Abrir el mar. Y el pueblo. Tenía que aceptar al líder. Para que él pudiera ejercer su autoridad. Y cumplir su misión. Que Hashem nos ayude. Entonces el rey David envió un mensaje a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Diciendo. Hablad a los ancianos de Yehudá. Y decirle. ¿Por qué sois los últimos en hacer volver al rey a su casa? Ya que la palabra de todo Israel ha llegado al rey a su casa. Aquí es después de la revuelta de Absalom. Que el rey subió por el monte de los olivos. Desapareció. Salió por el cruz del Yardén. Y ahora Absalom estaba muerto. Y ahora están pidiendo que el rey vuelva. Y el rey no vuelve. Él está en el otro lado del Jordán. Esperando que los ancianos le reconozcan como rey. ¿Te das cuenta? Otra vez. Había sido rey antes. Pero los ancianos habían puesto su confianza y su apoyo a Absalom. Porque les había engañado. Con palabras terribles. Ahora Absalom estaba muerto. Entonces están hablando. Hay que hacer volver al rey. Que David no era tan mal. De todas formas. Y David no impuso su autoridad. Mira eso hermanos. Amados. No imponer la autoridad sobre los que no quieren. Esto es muy difícil. Un equilibrio y ahí hace falta. Pero el principio lo tenemos que tener. Y ahí hay mucho que aprender. Hashem es el que me da la autoridad. No. Yo no puedo imponer la autoridad. Yeshúa le dijo. Tengo que servir. El pueblo me tiene que reconocer. Cuando ellos me reconozcan. Entonces yo puedo dar lo que Hashem me ha dado. Pero si no me reconocen yo no puedo. Hubo momentos cuando Yeshúa no pudo sanar a ninguno. Por su incredulidad. Por su incredulidad. Y eso significa su falta de reconocimiento de quien era él. No recibieron al profeta. Mateo 24. Mateo 24 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo y fiel, prudente y quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentra haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón mi señor tardará. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Aquí tenemos siete cosas destacadas por el maestro de cómo es un buen líder. Un siervo. Un líder es un siervo. ¿Te acuerdas de Yosef? En Egipto. Él era esclavo. Pero como esclavo, él estaba sirviendo y empezó a tener aceptación y le dieron más cargo y más cargo. Incluso en la cárcel. Y al final el Eterno le elevó también al puesto de ser el segundo después del rey. Pero él seguía siendo un esclavo. Era un siervo. Mandado sobre el Egipto. Yeshua es un siervo. De Hashem. Yo no puedo poner la posición de la derecha o la izquierda al que yo quiera. Hashem ha decidido algo y yo tengo que someterme a él. Yo soy un siervo. No soy un señor. Tiene que ser fiel. Lo que hablamos antes. La fidelidad se ve muy importante. Prudente. ¿Cómo entendemos esa palabra? Sabio. Discreto. Sabe hacer las cosas en su tiempo, a la medida correcta. Pacífico. Paciente. Prudente es más bien sabio. Sabe tener equilibrio. Sabe hablar cuando hay que hablar. No hablar cuando no hay que hablar. No está interesado en proyectarse a sí mismo. Y es algo que tenemos que tener cuidado como líderes. Especialmente los que tenemos un carácter un poco más exteriorizado. Algunos son tranquilos de nacimiento. Extrovertidos. Que nos gusta hablar. Tenemos que cuidarnos. Prudente. Refrenar un poquito. No proyectarnos a nosotros. Yo no estoy aquí para que me miren a mí. Soy un siervo. Yo no quiero ser el centro. Yo quiero cumplir con una misión que mi señor me ha dado. A quien su señor. Yo tengo que reconocer que tengo un señor. Como dijo Yeshua. Apacienta mis corderos. ¿De quiénes son los corderos? Soy administrador. Por eso tengo que ser fiel. Porque estoy en la casa de otra persona. Estoy administrando los bienes de otra persona. No los míos. Y mi señor me ha puesto sobre otras personas. Y esto es un punto importante que quiero destacar. Un líder tiene una posición superior en relación con otros. Es una posición de autoridad superior. Y el señor lo ha puesto ahí. Él no ha buscado esa posición. Quizás lo ha anhelado. Está bien. Pero si lo anhelas. Debes saber cuál es el precio para llegar ahí. Buen trabajo aspira. Si alguno aspira al cargo de supervisor. Buen trabajo aspira. Pero debes saber que para ser supervisor tiene que tener estas cualidades. Y pagar este precio. Y Hashem lo pone sobre los demás. O el señor puso sobre los de su casa. Y aquí vemos también que son de su casa. No son de él. Y eso es algo que no me canso de enfocar entre líderes. Las personas que tienes a tu cargo no son tuyas. No puedes hacer negocio para aprovecharte tú de las personas que Hashem ha puesto bajo tu cuidado. Eres un administrador. Eres un siervo. Tienes una posición por encima. Es correcto. Pero esa posición no te da derecho de abusar de esa posición. Para propio beneficio. Tu interés es agradar al que te puso ahí. Y ayudar a que funcione bien la casa que estás administrando. Diera su comida a su tiempo. Para que les diera la comida a su tiempo. Estás interesado en que ellos coman. Para que estén bien. ¿Cuántas madres dan primero de comer a sus hijos y luego comen ellas? Levanta la mano aquí, madres que habéis hecho eso. Mira, ¿qué es eso? Primero das a tus hijos. Eres una administradora. No te pones a ti misma en primer lugar. Vives para los demás. Incluso si no hay para todos. Un padre y una madre. Se lo ha dado a sus hijos. Para que coman ellos. Y ellos pasan hambre. Así es un buen líder. Prefiere que los demás estén bien y él sufra. Esa es la actitud de un líder en el cuerpo del Mesías. De cierto, os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mira el resultado. Lo mismo que pasó con Yosef. Era fiel en la cárcel. Y cuando llegó el momento, fue puesto sobre todo. Ok, vamos a ver hasta dónde, porque ya el tiempo está. Vamos a pasar esta parte. Hechos 28, 17 al 38. Aquí el apóstol Pablo, Shaliyah Shaul, está hablando con los ancianos en la comunidad local de Éfeso. En Turquía actual. Pero él no subió a Éfeso. Se quedó en la ciudad costera de Mileto. Que está en la costa. Y los de Éfeso bajaron. Él llamó a por los ancianos. Mandó mensaje a Éfeso. Y llamó a los ancianos de la congregación. Cuando vinieron a él. Les dijo. Vosotros bien sabéis como he sido con vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que estuve en Asia. Sirviendo al Señor con toda humildad. Y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil. Mira lo que está diciendo. Yo pasé cosas malas. Pero yo os di a vosotros comida. Cosas que son útiles para vosotros. Nada que sea útil. Lo he retenido. Lo he dado a vosotros. Y de enseñaros públicamente. Y de casa en casa. Testificando solemnemente. Tanto a judíos. Como a griegos. Como del arrepentimiento para con Dios. Y de la fe en nuestro Señor Yeshua el Mesías. Y ahora he aquí que yo atado en espíritu. Voy a Jerusalén para. Sin saber lo que ahí me sucederá. Salvo que el espíritu. De santidad. Solemnemente me da testimonio. En cada ciudad. Diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. Qué palabras. ¿Cuánto me han hablado estas palabras? Durante mis tiempos de servir a Hashem. En ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. ¿Tú tienes esa actitud? Claro que sí. Eres un buen líder. A fin de poder terminar mi carrera. Y el ministerio que recibí del Señor Yeshua. Para dar testimonio solemnemente. Del Evangelio de la gracia de Dios. Las buenas nuevas de la gracia de Dios. Y ahora he aquí yo sé que ninguno de vosotros. Ancianos. Entre quienes anduve predicando el reino. Volverá a ver mi rostro. Por tanto os doy testimonio en este día. De que soy inocente de la sangre de todos. Pues no rehuí declarar a vosotros. Todo el propósito de Dios. O todo el consejo de Dios. Tened cuidado de vosotros. Y de toda la grey. Y en medio del cual el Espíritu de Santidad. Os ha hecho obispos supervisores. Para pastorear. La congregación de Dios. La cual él compró con la sangre de su hijo. Aquí tenemos que parar un momento. Primero. Vemos que está hablando con ancianos. Y los ancianos son todos obispos. La palabra obispo es una palabra manchada. Destruida. Cambiada de significado en la iglesia católica. Todos los ancianos son en este caso obispos. En el sentido de supervisores. Anciano. Tiene que ver con. Su forma de ser. Su posición. Su liderazgo nato. Su liderazgo natural. Que el pueblo reconoce. La palabra obispo. Episcopos. En griego. Significa supervisor. Uno que administra. Y. Estáis puestos ahí. Como supervisores. Para pastorear. Mira. Tres palabras. En un solo. Ministerio. Anciano. Supervisor. Y pastor. El trabajo vuestro es pastorear. Los ancianos son pastores. O más bien. Tienen la. Misión de pastorear. Es decir. Ver que las ovejas estén bien. Están puestos en una grey. Por Dios. Y tiene que pastorear la congregación de Dios. Aquí tenemos problemas con las traducciones. Porque hay varias versiones en el texto griego. Y la mayoría ha traducido. La congregación de Dios. O la iglesia de Dios. La cual él compró con su propia sangre. Y eso es una terrible. Herejía. Como si Dios tuviera sangre. Eso es. Tan absurdo. Pero mucha gente cree. Que es verdad. Y lo predican. Y nos atacan. Por una traducción mala. Hay. Tres versiones en este texto. Del texto griego. Una dice. La sangre. De su hijo. Otra dice. La sangre. De su propia sangre. Y también dice. Otra versión. Pastorear la congregación del Señor. Refiriéndose a Yeshua. La cual él compró. Con su propia sangre. Tenemos tres versiones de los textos griegos. Y la peor. La que es la que sacan. Por ahí. La que no concuerda. Con la. Con el resto de las escrituras. Porque Dios no tiene sangre. Eso es. Imposible. Pero. Él compró la congregación. Con la sangre de Yeshua. Eso. Eso está claro. Es un precio bien alto. Y vosotros estáis puestos ahí. Para administrar. Esas ovejas. Que son de Dios. En este. Movimiento que estamos. Administrando. De alguna forma. Llamándolo. Comunidades unidas en el Mesías. No permitimos. Que la gente. Que los líderes digan. Mis discípulos. Prohibido. Tú no tienes discípulos. Y si piensas. Estás equivocado. Tienes que escuchar. Esta enseñanza una vez más. Las ovejas no son nuestras. Somos administradores. Somos siervos. Del dueño de las ovejas. Apacientan mis corderos. Mis ovejas. Por eso no tenemos discípulos. Estamos. Enseñando. Discípulos. Haciendo discípulos. Pero no para nosotros. Para él. Para Yeshua. Él es el maestro. Y nosotros somos sus emisarios. Para formar discípulos. De él. Es nuestra tarea. Sé que después de mi partida. Vendrán lobos feroces. Entre vosotros. Entre los ancianos. Que no perdonarán el rebaño. Vemos aquí. Otra actitud. De no perdonar. De aprovecharse. De enseñorear. Y que entre vosotros mismos. Se levantarán algunos. Hablando cosas perversas. Para arrastrar. A los discípulos. Tras ellos. Esto es. Una identificación. De un falso. Maestro. Un falso profeta. Un falso líder. Que no perdonan. Son feroces. Tienen una actitud. Dominio. De ser dueños. De las personas. Que están debajo de su cuidado. Si tú ves esa actitud. Sabes que es un falso líder. Y además. Arrastran. A los discípulos. Tras ellos. Estos son míos. Así piensan. Y cuando reciben el dinero de ellos. Piensan que ellos. Reciben de las personas. Y hacen negocio. Convierten. El cuerpo del Mesías. A un negocio. Que Hashem. Venga con juicio. Sobre todos ellos. Que están. Ahora mismo. En el mundo. Haciendo estas cosas. Para que desaparezca. O que se arrepienta. Y nosotros. Tenemos que huir. De estas cosas. Y tener otra actitud. Nosotros somos administradores. No dueños. Por tanto. Estad alerta. Recordando. Que por tres años. De noche y de día. No cesé de amonestar. A cada uno. Con lágrimas. Ahora. Os encomiendo a Dios. Y a la palabra. De su gracia. Que es poderosa. Para edificaros. Y daros la herencia. Entre todos. Los santificados. Ni la plata. Ni el oro. Ni la ropa. De nadie. He codiciado. En otro texto. Dicía. Nosotros andamos mal vestidos. Y llega a un lugar. Uy. Que bonita ropa. Tienen aquí. No he codiciado. Ninguna ropa bonita. Dice Pablo. Yo trabajé. Vosotros sabéis. Que estas manos. Me sirvieron. Para mis propias necesidades. Y las de los que estaban conmigo. Mi equipo. En todo. Os mostré. Que así. Trabajando. Debéis. Ayudar a los débiles. Y recordar las palabras. Del señor Yeshua. Que dijo. Más dichoso. Es dar. Que recibir. Cuando terminó de hablar. Se arrodilló. Y lloró. Con todos ellos. Y comenzaron a llorar. Desconsoladamente. Y abrazando a Pablo. Lo besaban. Afligidos. Especialmente. Por la palabra. Que había dicho. Que ya no volverían. A ver su rostro. Y lo acompañaron. Hasta el barco. Tito 1. 5 y 7. Ahí vemos también. Que la palabra. Anciano. Es igual. A obispo. Por esta causa. Te dejé en Creta. Para que pusieras en orden. Lo que queda. Y designaras ancianos. En cada ciudad. Como te mandé. Porque. El obispo. Debe ser irreprensible. Como administrador de Dios. Todos los ancianos. Son supervisores. Tienen el cargo. De supervisor. Traducido como obispo. Pero. No es bueno usar esa palabra. Porque tiene otro significado. Hoy en día. Revelación 1.20. Y 2.1. Habla de. Las comunidades. Que están. En Asia. Las siete comunidades. Y en cada comunidad. Hay. Un ángel. En cuanto al ministerio. De las siete estrellas. Que viste en mi mano derecha. Y de los siete candeleros. De oro. Las siete estrellas. Son los ángeles. De las siete. Congregaciones. Congregaciones. Y los siete candeleros. Son. Las siete. Congregaciones. Escribe al ángel. Aquí está. En el capítulo 2. Versículo 1. Escribe al ángel. La palabra ángel. No es. No. No habla. De una esencia. De un tipo de creación. Sino de un. Un emisario. ¿Hm? Un emisario. De. Una definición. De tarea. Ángel es una tarea. No es. La definición de. Un tipo de creación. Es una función. Es una tarea. Ser ángel. Es ser un emisario. Es una palabra. Sinónima. De shaliyah. Que es un emisario. Un enviado. Dice. De Jacob. Que envió ángeles. A su hermano Esau. Esau. Y eran personas. Yo estoy seguro. Que no eran ángeles. Del cielo. Eran sus compañeros. Que estaban con él. Y dicen. Los ángeles. Que regresan. Que Esau. Como viene. Contra ti. Con cuatrocientos hombres. Con espada. Esos son ángeles. O sea. No habla de si hicieran creaciones superiores o hombres. No es el sentido de la palabra. El sentido de la palabra ángel. Malaje en hebreo. Ángelos. Algo así en griego. Tiene que ver con la tarea. La misión. Que está ocupando. Es un mensajero. Un enviado. Entonces. Aquí habla de que tiene que. Aquí hay siete ángeles. Siete estrellas. Cada estrella. Que está en las manos de Mashiach. Es un líder. De una comunidad. Aquí vemos. Que hay un líder. En cada comunidad. Pero. En todos los demás textos. Hemos visto varios líderes. En la comunidad. Esto nos enseña. Que. Entre los ancianos. Hay uno principal. Que tiene. El mayor liderazgo. De la comunidad. Local. Los demás. Están sometidos. A él. Había doce apóstoles. Pedro era el mayor. En el sentido de autoridad. Pero todos tenían el apostolado. Todos son ancianos. Pero hay uno principal. Que es el que lleva la voz. El que lleva el palo también. De la reprensión de Yeshua. Dile al ángel de la comunidad. Yo he visto tus obras. Y eso no es un mensaje. A él solo. Es para toda la comunidad. Escribe al ángel de la congregación de Éfeso. Ok.